Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de pleno a 20 de febrero de 2015. Si son tan amables, por parte del público, los carteles ya han sido vistos y ya han sido fotografiados por la prensa. De recogerlos, muchas gracias. Señora secretaria. Se propone, por el Partido Socialista, que es el que ha solicitado la convocatoria de este pleno extraordinario, que se acuerde la elaboración de un plan de desarrollo integral del casco antiguo de la ciudad de Logroño, en colaboración con órganos institucionales, ejecutivos y contando con participación ciudadana, conteniendo la descripción de la situación actual y una programación de actuaciones para los próximos diez años, entre otras cuestiones. Gracias, señora secretaria. Parece ser que quería intervenir. Perdón. Sí. Quiere intervenir en la presente sesión doña Celia Serrano García, en nombre de la Asociación de Vecinos de Logroño, y fue admitido por la Junta de Portavoces, mantenida ayer, jueves. Gracias. Doña Celia Serrano, por favor, si es tan amable. Buenos días. Como Federación de Asociaciones de Vecinos, y dado que nuestras sedes se encuentran en el casco antiguo y en pleno camino de Santiago, conocemos de primera mano la decadencia que este barrio de Logroño, cuna de la ciudad, viene sufriendo desde hace años. De cualquier manera, queremos diferenciar las necesidades del casco antiguo, delimitándolas en tres partes. La parte social, la parte de infraestructuras y servicios, y la parte de referencia histórica, que es el barrio como origen de este logroño nuestro. Comenzamos con el apartado primero y nos referimos a las necesidades sociales. El casco antiguo estaba habitado por familias que habían vivido en él durante generaciones. De unos años a esta parte, muchos de estos vecinos han desaparecido del barrio por distintas causas. Señores, el casco antiguo, como el resto de los barrios de la ciudad, lo hacen las personas que en ellos habitan. Podemos tener los monumentos mejor conservados, pero si no hay residentes, será un barrio fantasma. Ante este despoblamiento, ¿qué política piensan adoptar para hacer revivir el barrio? Por otra parte, el casco antiguo está empezando a ser habitado por familias logroñesas y migrantes. Hemos observado que, en muchos casos, para mi gusto en demasiados, mantienen sus posturas discriminatorias respecto al sexo femenino. Una de las más sangrantes a nuestro modo de ver es la retirada de los centros escolares de las niñas antes de terminar el ciclo educativo obligatorio. Según nuestras leyes, sabemos que estos controles de asistencia dependen de la comunidad autónoma, pero creemos que ustedes, como regidores de la ciudad y de sus ciudadanos, deben de preocuparse de que la ley se cumpla. Y aunque no tengan la competencia de la inspección, sí tienen los medios que una policía municipal les proporciona y que puede controlar que niñas en edad escolar estén en la calle en horario lectivo y sin acudir al colegio como marca en nuestra Constitución y nuestras leyes. ¿Qué piensan hacer ustedes al respecto? En relación a las infraestructuras y los servicios, hemos de manifestar que en el casco antiguo hay dos guarderías y una ludoteca infantil. Pero tenemos una población de adolescentes y jóvenes que no tienen un lugar donde acudir para llevar a cabo las actividades propias de su edad. ¿Han pensado crear algún centro juvenil que acoja a estos ciudadanos? Y pasamos al colectivo afectado también de la tercera edad. Sabemos que esto tampoco es de competencia municipal, pero tienen la competencia el Gobierno de la comunidad autónoma y entendemos que ustedes, como ediles responsables de la ciudad y de sus vecinos, tengan la edad que tengan, son responsables de que no se produzcan discriminaciones entre los barrios periféricos y el casco antiguo, por lo que creemos que entra dentro de sus obligaciones el que se dé una igualdad de trato a las personas de la tercera edad de esta zona de la ciudad. Por lo tanto, consideramos que deben de hacer los trámites oportunos para que el casco antiguo disponga de un hogar de la tercera edad situado dentro del casco antiguo, con todos los servicios que tienen los de, por ejemplo, el Paseo del Prior, Lobete, etcétera, etcétera. Esto es algo que venimos reivindicando por medio de las juntas de distrito desde el inicio de su legislatura. Seguidamente vamos a hablar de las reurbanizaciones y los solares. Las reurbanizaciones siempre deben respetar el trazado y la anchura de las calles originales en el casco antiguo. A los cascos no les corresponde tener avenidas, deben de tener calles de trazado medieval, que es lo que son. Igualmente, los nuevos edificios deben de tener unas características que se ajusten a las del casco, respetando alturas máximas y cuidando especialmente el aspecto exterior de las mismas, sin que por ello la imagen del casco cambie. Para ello, y como ejemplo, solo se tienen que dar una vueltita por los cascos antiguos de las capitales de las provincias limitrofes a la nuestra. Respecto a los solares, el ayuntamiento, nuevamente con unas leyes totalmente intransigentes a la hora de facilitar a los propietarios la accesibilidad a las subvenciones para la rehabilitación de los edificios, permite que por problemas económicos no puedan llevar a cabo su rehabilitación y estos edificios terminen siendo declarados en ruinas y sus residentes desalojados. Posteriormente, se tiran estos edificios y que queda un solar. Conclusión, el casco se ha llenado de solares y vaciado de ciudadanos. Esto, evidentemente, no es lo que creemos que necesita el barrio. Para comprobar lo que les decimos es cierto, solo tienen que dar un pequeño paseo por sus calles para que vean que a derecha e izquierda están estos solares, en ocasiones utilizados como basureros que no dan una buena imagen de la ciudad que esperamos. En relación al comercio, si queremos que el barrio cobre vida con nuevos residentes, necesitamos, entre otras cosas, comercio de barrio, que les dé la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas sin tener que salir a los hiper del extrarradio. Por lo tanto, les preguntamos qué utilidad le piensan dar en el futuro al infrutilizado mercado de San Blas. A pesar de todo, y como tales consumidores, no queremos dejar pasar la ocasión para decirles que para que el comercio del casco antiguo florezca, como estaba hace años, es necesario que los residentes aumenten. Les podemos contar que en tiempos no muy lejanos y solo en la calle Mayor había más de 30 comercios, sin contar los bares y restaurantes. Hemos permitido que el casco antiguo se convierta en un bar de copas multibarras, es decir, en cada local un bar de copas, que solo abre en días y horas puntuales, viernes, sábados y vísperas de festivos, a partir de las 12 de la noche y cierran de madrugada. De lunes a jueves no hay nada ni nadie, entre las 7 y las 7 y media de la tarde se queda vacío, sobre todo ahora en invierno, que a partir de las 6 ya es de noche. Exceptuando portales, el resto de las calles y plazas de la zona son un desierto. Otro problema que tienen los residentes de la zona oeste del casco antiguo es la falta de conectividad. Sabemos que están trabajando en el plan de movilidad urbana, pero en tanto que deciden que si sí o si no, el oeste del casco antiguo está desconectado con el resto de la ciudad por transporte público. Esto ocurre desde que ustedes decidieron quitar todas las paradas de autobuses del Espolón y sobre todo de la fuente de Murrieta, y las llevaron a Gran Villa y a Jorge Bigón a la altura del Monumento al Labrador. Ahora cuéntenos si con este plan de movilidad urbana tendremos la suerte de disfrutar de los mismos servicios de transporte público urbano que el resto de la ciudad. No es un capricho, es una necesidad. Esta zona del casco antiguo no tiene conexión con autobuses urbanos para poder acceder a servicios tan básicos como, por ejemplo, el Hospital San Pedro o el Carpa. Tampoco se nos facilita el acceso a las estaciones de ferrocarril o de autobuses. Otro problema del barrio es la salud. Esto es otro punto que somos conscientes que depende directamente de la comunidad autónoma, pero no por ello vamos a dejar de reivindicar lo que queremos justo para nuestro barrio y que, como en otros aspectos ya señalados, ya pueden disculpar, pero estoy acatarrada. Gracias, señora presidenta. Y, por tanto, confiamos gestión en ante quien competa el derecho de los ciudadanos del casco antiguo a un centro de salud digno. El Ambulatorio de Rodríguez Paterna presenta un estado de conservación lamentable con unos olores a desagües que no creemos que sean muy saludables para un centro de salud. Y ya pasamos a la relación histórica del casco antiguo y el origen de Logroño, que es el origen de nuestra ciudad. Primero nos vamos a referir al turismo y la limpieza en el casco antiguo. En la calle Rúa Vieja está el origen de Logroño, y es por eso, y no por casualidad, por lo que precisamente es por esa calle por la que pasa el camino de Santiago y entra en nuestra ciudad, siguiendo por barrio Cepo y saliendo del casco antiguo por la puerta de Carlos I en el paño de muralla del Rebellín. ¿Cuántas capitales de provincias españolas darían algo por disfrutar de este privilegio turístico? Pensamos que todas las que no lo tienen, pero nosotros que sí lo poseemos, en vez de aprovecharlo, permitimos que, por ejemplo, la calle Barrio Cepo, que por si no están informados hace cuesta de bajada o este-este, sea un pequeño riachuelo cuando baldean por la mañana, más o menos cuando salen los peregrinos de los alberres y cuando los grupos de turistas recorren el casco acompañados de los guías y con mucho cuidado a la hora de saltar los charcos. Eso por no hablar de la acumulación de basuras encima del alcantarillado, lo que provoca el atasco de las mismas hasta que llega el barrendero y las retira. Esto pasa porque utilizamos las mangas de riego como escobas que empujan la basura. Los residentes nos preguntamos si ustedes son conscientes de que los peregrinos son una fuente privilegiada y barata de propaganda de nuestra ciudad. Si se llevan una buena imagen, la transmitirán a sus amigos y conocidos, de lo contrario, también lo harán. Y en vez de tener un turismo de calidad, tendremos un turismo de despedida de solteros y cosa por el estilo. Ah, por último y para dejar el camino, ¿no creen que deben de solicitar al Gobierno autonómico que retire los barracones prefabricados de los jardines del Hospital de La Rioja que dan justo a la izquierda del Puente de Piedra, justo por la entrada a la ciudad de los peregrinos? En otro punto, queremos hacer referencia a los edificios emblemáticos que hay en el casco antiguo y nos referimos a los edificios civiles y con historia. Creemos que llevan a cabo una política de restauración y rehabilitación y una puesta en valor, para utilizar una frase que a ustedes les gusta mucho, de edificios con historia situados en calles que, como ya hemos indicado, fueron origen de nuestra ciudad. Por ejemplo, el Centro de Cultura de La Rioja, que fue el antiguo Palacio de los Llanguas, infrautilizado. El Museo de la Ciudad, Casa del Inquisidor, cedido por 25 años a la Universidad de La Rioja y que, gracias a los presupuestos participativos del 2013, desde noviembre del 2014, es visitable por el público dos días a la semana, dos horas cada día. La Casa del Museo del General Espartero, este por lo menos ya está en funcionamiento. Y no podemos olvidar el Palacio de los Chapiteles, en plena restauración de su fachada. Por supuesto, faltan muchas cosas. La Casa de la Puerta Gótica, en la calle Rua Vieja, la calle Rodríguez Paterna, con las siete calles, que salen de ella y que forman la Villanueva. Sabemos que estas obras son caras y la situación económica del momento no permite afrontarlas todas a la vez. Pero, ¿qué piensan hacer ustedes al respecto? Por cierto, no queremos que se nos pase por harto el edificio de Correos. ¿Qué futuro le espera? De cualquier manera, fue una pena que permitieran que las obras de restauración se hicieran tan mal que han llevado a semejante edificio a tener que ser reclarado en ruinas. También hay que lamentar que, cuando se desmanteló, no se tratara de conservar los excelentes azulejos de factura logroñesa que había en el mismo. ¿Dónde estaba patrimonio cuando todo esto ocurría? Muchas gracias. Gracias, señora Serrano. Señor Dorado, tiene la palabra. No, era simplemente porque creo que había otra asociación de vecinos que había pedido la palabra y quisiera que la secretaria leyese la opinión de la Junta de Portavoces al respecto. Gracias. Señora secretaria, desde luego estuvo su portavoz allí. Le podía haber comunicado yo. En aquella sesión se presentó en la Junta de Portavoces solicitud para intervención de la Asociación de Vecinos de Madre de Dios registrada con fecha 19 de febrero de 2015. Doña Pinal Criado manifestó y quería que se hiciera constar que resulta bueno que intervengan los vecinos aun resultando la solicitud fuera de plazo y que su grupo es favorable a dicha intervención. No fue admitida la intervención por Junta de Portavoces. Gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? No, gracias, señor presidente. No, es que antes no era una intervención sobre la moción, perdóname, pero antes era una pregunta que le hacía la secretaria. Ya la ha dicho. La secretaria es la que me tiene que ir. Bien, sobre la moción presentada. El Grupo Socialista lo primero que tiene que decir y a raíz de lo que ha leído ahora mismo la secretaria es nuestra total solidaridad, en este caso, con Madre de Dios, pero no con Madre de Dios, con los vecinos que quieren que este pleno sea transparente y que no terminamos de conseguirlo. Creo que el hecho de que ustedes aceptasen la propuesta socialista de modificación del pleno para aumentar la participación en este pleno se evidencia que era una simple estratagema electoralista. Tengo que recordar que este portavoz se enteró de la convocatoria del pleno el martes a las tres de la tarde y es mucho pedir que una asociación de vecinos tenga que haber pedido la palabra el miércoles a la una de la tarde. Por lo tanto, es completamente disculpable que en este caso no se respetasen los plazos. Tengo que recordar que hay tres plenos, el del 7 del 11, del 13, el del 17 del 11 de enero del 14 y el del 6 del 2 del 14, donde la Junta de Portavoces admitió la intervención en los plenos de peticiones de palabra que no estaban acordes con el reglamento porque, según textualmente, prefería dar prioridad al derecho a participar sobre la interpretación estricta de las normas. Lo que no entiendo es por qué ese criterio que se ha hecho así de manifiesto en todos los casos ahora se ha dejado atrás en la intervención que pide Madre de Dios. En ese sentido, la Asociación de Vecinos de Madre de Dios lo único que iba a pedir es algo muy concreto. Yo voy a leer rápidamente un poquito de qué se trataba, donde dice que, una vez más, en ejercicio sin igual de transparencia, irónicamente, lógicamente, nuestra alcaldesa nos prohíbe hablar en el pleno. Vuelve a dejar sin voz a vecinas y vecinos de Madre de Dios. Ante la convocatoria a pleno extraordinario para elaborar un plan de desarrollo integral del casco antiguo, nuestra asociación ha suscitado la palabra 24 horas antes del pleno y antes de que se reuniera la Junta de Portavoces, lo que es cierto. Para recordar a la señora Gamarra que, en marzo del 2014, le ofrecimos las conclusiones de la Asamblea Vecinal que hizo en el entorno del plan Villanueva. Opiniones que viene a decir que quería, pretendía hacer llegar la infrautualización del Hospital de la Rioja y el nuevo proyecto especulativo del antiguo cuartel de la Policía Nacional y que, indudablemente, critican que no tiene sentido formar una comisión de transparencia cuando no hay ninguna voluntad política de escuchar a la ciudadanía como se ha expresado por parte del Partido Popular. Bien, el Partido Socialista ha traído una moción para debatir sobre el casco antiguo porque creo que el casco antiguo es el gran ausente de las políticas municipales en esta legislatura. Yo tengo que decir que todas las legislaturas han trabajado por el casco antiguo con mayor o menor medida, con mayor o menor acierto, excepto esta, donde prácticamente esa paralización que se ha detectado en el resto de la ciudad pues, indudablemente, ha incidido mucho más en el casco antiguo. El casco antiguo es el corazón de la ciudad. Lo hemos dicho todos hasta el portavoz del equipo de gobierno que empezaba a latir, por lo visto ahora, hasta ahora no había latido y que nos interesa a toda la ciudad. Es un barrio que le interesa a los que viven en el barrio, indudablemente, pero nos interesa a toda la ciudad. Y tiene una serie de problemas. Y yo lo que voy a hacer es un análisis de cómo se encuentra el casco antiguo, de sus problemas y de sus posibilidades, para luego desarrollar la conveniencia de hacer, como pedimos, un plan integral de actuación sobre el casco antiguo. Y hay doce calles que no tienen nada de comercio, nada. Ni bares, ni comercio, ni nada. Doce de sus calles. En el otro lado, de Portales al Espolón, hay 125 tiendas. Y hay 147 bares, es decir, más bares que tiendas, aún así. Por lo tanto, se ve que el comercio ha desaparecido, el comercio propio de ciudad, ni siquiera los artesanos, que solamente hay dos artesanos, un artesano zapatero y otro botero, precisamente. Y algunas tiendas de tejido son las que perduran. Las tiendas de ultramarino, me parece que hay dos o tres en todo el casco antiguo, muy pequeñitas y, indudablemente, tendientes a desaparecer. Y, sin embargo, lo que se está cambiando es por bares y bares y bares de todo tipo. Eso, indudablemente, hay que corregirlo. Y luego hay faltas de urbanización. Primero, para paliar esta barrera norte-sur que he completado, eso el urbanismo tiene mucho que hacer en esa labor. Hay normativas urbanísticas poco acordes con las características del casco antiguo, donde les prohibimos poner un ascensor, porque la escalera se queda un centímetro menos de lo que marca estrictamente la normativa. Por lo tanto, habría que darle un repaso a esas normativas poco acordes con las características de un casco antiguo. Tiene problemas en su pavimento. Me parece muy bien que se quiera gastar la alcaldesa cinco millones de euros en el pavimento de las cien tiendas y de la glorieta, pero es que con cinco millones de euros le daría la vuelta por completo al casco antiguo. Tiene problemas de limpieza. Se ve siempre sucio, normalmente, excepto a primera hora de la mañana, si es caso. Y tiene también el inconveniente del baldeo diurno, que indudablemente molesta en toda la ciudad, pero principalmente ahí por la incidencia también en terrazas, bares, peregrinos, etc. Falta de ornato, tendidos de cables por todas las fachadas, un tráfico que ocupa muchas veces calles que debían carecer ya de ese tráfico, el ruido, que es indudablemente un problema que el urbanismo tiene que tratar también de corregir y que es primordial para algunos de los habitantes del casco antiguo, un mobiliario completamente inadecuado y a veces inasistente, y para colmo, pues la existencia de yacidimientos arqueológicos desconocidos que hacen que cuando se va a actuar muchas veces, pues se encuentre uno con la sorpresa y que indudablemente eso dificulta también la actuación. Por lo tanto, estos son, creo, no todos, pero una radiografía de los problemas que tiene el casco antiguo. Entonces, claro, ante los problemas del casco antiguo podemos hacer dos cosas, decir, bueno, es así, vamos a pasar cuatro años, a ver qué pasa, los próximos ya vendrán, hago un poquito, o podemos tratar de ver y tener un poquito de ilusión con el casco antiguo, porque el casco antiguo tiene muchas oportunidades. Lo único que tiene problemas, tiene oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades del casco antiguo? La primera, la centralidad, es el centro de Loroño, está a un paso del Espolón, por lo tanto, es un casco antiguo que tiene esa posibilidad tremenda que le da la cercanía y el centro de la ciudad, que, sin embargo, solamente ha sido muchas veces usada para poner entidades sociales que el resto de la ciudad también está queriendo ser solidarias con ellos para que se trasladen a otros puntos. Tiene dotaciones importantes actualmente, la biblioteca, el museo, la universidad a distancia, la universidad popular, el centro cultural Ibercaja y de la Merced, la sala Monsalvador, Museo de Césano, el Parlamento, el Palacio Monasterio ahora centro de la Seguridad Social, la Gota de Leche, tiene una guardería pública desde la legislatura anterior, tiene en su periferia el Parque del Ebro y tiene incluso una comisaría de policía, a pesar de que el equipo de gobierno quería poner otra, pero bueno, ya tiene una comisaría de policía. Bien, luego tiene unas dotaciones que son para que ese barrio tuviese que tener mucho más potencial de lo que tiene y tenía que estar mucho más querido por la gente para vivir ahí. Y tiene también mucha potencialidad, mucha oportunidad de turismo. Tiene el Camino de Santiago, que pasa de este a oeste por todo el casco antiguo, que lo recorren cada año 45.000 peregrinos y que, por lo tanto, la oportunidad de fijar esos peregrinos en el casco antiguo para comer, para dormir, para visitarlo, para entretenerlo en el casco antiguo, para que vea nuestros valores y, como decía la representante vecinal, poderlo transmitir luego y que esa fama de un logroño con un casco antiguo adecuado obligue a que otros vengan a visitarnos después, posteriormente, es importante. Tiene las cuatro iglesias clásicas de la ciudad, las tiene en el casco antiguo, las cuatro iglesias históricas de la ciudad. Tiene la puerta del Rebellín, las murallas, cantidad de monumentos medievales y arqueológicos. Tiene calados, un montón de calados que pueden dar mucha historia y tiene también las posibilidades que da las ruinas de Balbuena y la Inquisición. Por lo tanto, hay una oportunidad grave, importante, mejor dicho. Y, además, tenemos oportunidad, como ayuntamiento de Logroño ya, tenemos oportunidad de actuar. ¿Por qué? Porque hay posibilidades donde actuar. Aparte de las clásicas oportunidades que se merece cualquier barrio, tenemos, como he dicho, la ruina de Balbuena, que deberíamos todos haber incidido mucho más en su recuperación y en poderlas mostrar, como ya se hizo en la legislatura anterior, a esos turistas que vienen. Tenemos los edificios de la comandancia, actualmente vacíos y que pueden ser un caldo de cultivo para algo importante también para el casco antiguo. Tenemos el edificio Telégrafos, actualmente vacíos y que está en el collito del casco antiguo y que habría que buscarle también la forma de darle una utilidad. Tenemos el edificio de Correos, que la alcaldesa todos los años nos promete que en diciembre va a estar ya hecho, pero que todavía no está hecho. Tenemos el espacio Lagares, importante para poder promocionar precisamente ese turismo y los aspectos culturales del casco antiguo. Tenemos el centro de cultura del Rioja, que yo espero que ya la alcaldesa por fin anuncie que se va a licitar próximamente, porque después de cuatro años ya es hora, y que dará ese empuje que necesita el casco antiguo y que en la anterior legislativa se acertó de que en vez de llevarlo a la grajera se metiese en el casco antiguo precisamente para potenciar todas estas cuestiones que estamos diciendo. El edificio del Colegio San Bernabé, que está vacío, los restos de la Inquisición, que están sin divulgar siquiera, la casa... Señor Dorado, por favor, vaya terminando. ...la casa del secretario de la Inquisición, que está dada a una universidad, a una asociación ligada a la universidad, y que abre cuatro horas a la semana, cuatro horas a la semana al público. Y luego hay cantidad de propiedades municipales que ahora están vacías, donde estuvo la unidad de deportes, por ejemplo, está completamente vacía, donde es lo que hay en la plaza del Parlamento, etc. Señor Dorado, tenemos la plaza... ¿Se le ha terminado el tiempo? Ya termino. ¿Le quedan dos turnos más? Y por fin la plaza del Parlamento. ¿Qué hacer vamos a cumplir? Con lo que la conclusión es de que tenemos problemas, pero también tenemos oportunidades para hacer mucho por el casco antiguo. Muchas gracias. Gracias, señor Dorado. Señor Sáenz Rojo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días y buenos días especialmente a todos los que nos acompañan hoy en este pleno. La verdad es que a mí me gustaría comenzar a escuchar las propuestas concretas de algún portavoz del Grupo Socialista para así poder contestar después de forma conjunta el modelo de desarrollo de casco antiguo que nos quieren presentar. Muchas gracias. Gracias, señor Sáenz Rojo. ¿Alguna intervención más? ¿Esto es lo que tiene que decir el casco antiguo? Y eso que usted... Señor Dorado, ¿va a intervenir? Sí, sí. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, indudablemente, que ustedes, nosotros tenemos un programa electoral sobre el casco antiguo, ustedes tienen un programa electoral sobre el casco antiguo que no han ejecutado en prácticamente nada, pero es que hay un plan ya firmado por el Partido Popular, Partido Socialista, del año 2005. Simplemente lo que tienen que hacer es ejecutarlo, como se ejecutó en parte en la legislatura anterior. No solamente firmado por dos partidos políticos, que entonces estaban gobierno y en oposición, el Partido Socialista y la oposición, sino por todas las instituciones que trabajan en el casco antiguo y que nos comprometía a todos a trabajar en las próximas legislaturas con un plan de trabajo que ya teníamos más o menos organizado. ¿Qué quiere el Partido Socialista ahora? Indudablemente, primero concienciar al Partido Popular que lo necesita. Necesita mucha concienciación de qué hay que hacer en el casco antiguo y de que hay que darle, en principio, darle importancia y no tenerlo olvidado durante cuatro años. El casco antiguo necesita un plan integral para varias legislaturas que, como repito, ya lo hicimos en el 2005, lo que hay que hacer es actualizarlo, volverlo a generar, si queremos. Esto no es cosa nueva de ahora que quedan tres meses para las elecciones. Es que se lo propusimos a la señora alcaldesa en el debate de Estado-Ciudad de 2013 y en el debate de la ciudad de 2014 y la alcaldesa despreció la propuesta del Partido Socialista y siguió sin hacer nada. Queremos que en ese plan lo primero que tiene que haber es un urbanismo al servicio de las personas y no que las personas sean sacrificadas al urbanismo. Queremos que el barrio se normalice, que el casco antiguo es un barrio y, por lo tanto, como cualquier barrio de Loroño, tiene que estar normalizado, que no pide el casco antiguo ni más ni menos, sino que normalice su situación de barrio con sus características peculiares, evidentemente, porque hemos visto que tienen muchas oportunidades que a lo mejor no tienen otros barrios, pero también que se atienda y que se trate con todos los servicios que cualquier otro barrio tiene en Loroño. Queremos que se potencie y mejore la vivienda, que se potencie y mejore la vivienda y luego diré un poco cómo hay que hacerla. No hay que esperar a que la gente venga a pedirnos que quiera rehabilitar su casa, es que hay que ir a convencerlas de que deben rehabilitar su casa y darles las ayudas y darles las ayudas en el tiempo que su situación económica lo requiere, que hay gente que no rehabilita su casa porque no tiene dinero y entonces habrá que ayudarlas y el ayuntamiento tendrá que adelantar esas ayudas y el ayuntamiento tendrá que a través de la oficina de la rehabilitación que no sea una oficina técnica sino que sea una oficina dinamizadora del casco antiguo y tendrá que ir a hablar con los vecinos para convencerles, para unirles, para hacer que esas rehabilitaciones no sean sueltas de un piso por aquí y otro piso por allá y luego el otro por acá, sino que sean integrales por zonas para que realmente veamos que eso tiene una rentabilidad inmediata y que se hace de una manera pensada y sistemática. Fijación de los residentes actuales, no podemos permitir que se siga perdiendo, por lo tanto, tendremos que darle vueltas para buscar una solución para que los residentes actuales estén contentos, se sientan a gusto, se sientan apoyados por su ayuntamiento y que, por lo tanto, tiendan a permanecer en el casco antiguo y a no huir de él. Debemos potenciar la incorporación de nuevos residentes a la zona, principalmente jóvenes, que a los jóvenes les gusta mucho ir al casco antiguo a vivir. Lo único que necesitan es tener las oportunidades apropiadas de viviendas de alquiler barato, de viviendas promocionadas por el propio ayuntamiento, de que todas esas 48% de viviendas vacías que hay en el casco antiguo salgan a la luz, que todas las viviendas que tiene el ayuntamiento como propiedad se rentabilicen, que todos los bajos que tiene como propiedad el ayuntamiento se relativice también en comercios de tipo artesano. Indudablemente, como he dicho, la mejora de las condiciones de los que viven en ella es fundamental. Por eso, cuando los vecinos piden juegos, piden que se arregle la plaza del mercado, etcétera, pues están pidiendo que atendamos sus necesidades para vivir mejor. Que hay que mejorar el equipamiento y dotaciones, que si se necesita arreglar el centro de salud que se arregle ya y que ya está bien que la alcaldesa diga por cuarta vez que va a tirar porque va a hacer no sé qué y luego pasa el tiempo y no se hace nada. Por lo tanto, hay una forma muy rápida que la hemos dicho Partido Socialista, que tenemos un hospital de La Rioja semivacío, que hay de forma inmediata y con poca inversión se puede hacer un centro de salud adecuado. Pero se necesita también un hogar de la tercera edad, sobre todo después de que haya desaparecido el privado, el que era de Ibercaja en la calle San Antón. Debemos tratar de que las asociaciones y organizaciones que trabajan con colectivos desfavorecidos se distribuyan por toda la ciudad. Es decir, hay que dar la oportunidad al resto de la ciudad a que también sea solidaria, lo mismo que lo está demostrando el casco antiguo. Esto no lo decimos ahora, ni lo dice el Partido Socialista, ni lo dicen los vecinos. Es que, fijaros, extrañamente, Cáritas ya lo decía en el año 1985 en un informe sobre el casco antiguo que había que evitar. Cáritas, que es precisamente ahora una de las que va a volver a ir ahí. Por lo tanto, es indudable que debemos distribuir de alguna manera para que el casco antiguo no sea un simple contenedor de servicios sociales, sino que sea algo más. Y el casco antiguo está dispuesto, pero lo que quiere es que cuando se rumorea que va a ir algo a otro barrio, pues no haya un concejal como ya hubo aquí que está cogiendo firmas para que a ese barrio no vayan, sino que, oye, el urbanismo es el que tiene que distribuir y, por lo tanto, por mucho que un concejal ponga firmas para que vaya a otro barrio, habrá que hacer que todos los barrios sean solidarios con los colectivos y las organizaciones de colectivos desfavorecidos. El urbanismo es muy importante. El urbanismo debe corregir e integrar. El urbanismo no es simplemente decir hay que arreglar esta casa o pagar unas ayudas a la rehabilitación. El urbanismo trata de corregir y también rehabilitar socialmente. El urbanismo tiene que intervenir en el casco antiguo en ese tipo de actuaciones. Y, por fin, hay que hacer un plan de dinamización del barrio, un plan de dinamización del barrio que hay una experiencia muy buena en el barrio o Madre de Dios y que, por lo tanto, se puede exportar tranquilamente también al casco antiguo para dinamizarlo de forma semejante. Para ello, hay que convertir la unidad del casco antiguo en la ventanilla única administrativa que suministre información, ayude a la tramitación de licencias y ayudas a la rehabilitación. Una unidad que sea dinamizadora social y urbanísticamente del barrio, donde no espere a que vaya la gente como he dicho antes, sino que acuda, que planifique, que hable con la gente para que se hagan actuaciones del tipo que ya se hizo en el año 91 en las casas de enfrente del Parlamento actual, donde, con ayudas del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento, se rehabilitaron íntegramente todas las casas que forman esa T, empezando por el techo y siguiendo por las fachadas, y luego se le pasó a los vecinos en función de sus posibilidades económicas. Por lo tanto, el Ayuntamiento de por sí puede hacer mucho, y también puede, como he dicho antes, aumentar los porcentajes de ayuda a la rehabilitación y relajar los requisitos para que logremos que todo el que realmente la necesita pueda participar en esas ayudas y que, además, se adelanten los pagos para que las personas que no tienen recursos no tengan que acudir a pagar por adelantado, sino que el Ayuntamiento, como hacen otros ayuntamientos de España, pueda a esas personas que realmente lo necesitan incluso adelantarles el pago no directamente a ellos, sino directamente al constructor que lo va a hacer. Y, por fin, actualizar la programación de los peris. La programación de los peris hay que volverlos a repensar, son del año 92, muchos de ellos. Entonces, tendremos que ver si seguimos adelante con ellos, si los modificamos, si los partimos en dos, si hacemos que algunas de las viviendas que están en algún peri puedan tener, de forma provisional, por lo menos, la posibilidad de reformar sus casas, etcétera. Sospecho que la alcaldesa que terminará este debate, pues, como es su costumbre, para que no pueda tener réplica, pues, volverá otra vez al bla, 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 nos dirá otra vez bla, 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 volverá a anunciarlo de correos, a lo mejor otra vez, volverá a decir… Señor Dorado, si se me vaya terminando, por favor. Volverá otra vez a anunciar que van a tirar el cuartel de la policía, tercera vez que lo anunciará, antes era para el semestre del 14, ahora será para el semestre del 15, luego para el semestre del 16, o un nuevo plan de Villanueva, igual que nos anuncie, como lleva seis años tirando de ese plan de Villanueva que al final no lo querían ni los propios vecinos, o que después de cuatro años inútiles adjudicará por fin el CCR a tres meses de las elecciones y encima eso lo considerará un éxito de su gestión que no ha salido en cuatro meses, ni siquiera, o sea, perdón, en cuatro años, ni siquiera gestionar un edificio que estaba ahí muy importante para Casco Antiguo y que indudablemente se quedará como todo esto para la siguiente legislatura porque no se va a poner en marcha en esta legislatura. Señor Dorado, muchas gracias. Muchas gracias por terminar. ¿Alguna intervención más? Señor San Rojo tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Pues pocas propuestas, señor Dorado, y ninguna concreta. Pocas, pocas la teoría, esa que tienen ahí escrita desde hace algunos años y que periódicamente sacan en estos plenos que solicitan al efecto. Bien, pero como yo creo que hay un planteamiento de diferentes modelos, podríamos decir, muy diferentes modelos, y su base ha sido que no hemos hecho nada en cuatro años, creo que es un poco la base, ¿no?, que tomaba de partida. Tengo que decirle que efectivamente en esos distintos modelos aquí no van a encontrar CDs promocionales, miles de CDs en cajas no van a encontrar, ese no es nuestro estilo, que es un modelo más de trabajo riguroso, desde el mayor cariño, no hace falta que nos contagie ningún cariño por el casco antiguo de nuestra ciudad. Y en estos cuatro años, decía, pues la verdad es que yo creo que hemos hecho mucho trabajo, no solo desde el área que ahora me toca defender a mí, sino desde todas las áreas del equipo de gobierno, sin suplementos de periódico ni videoclips, trabajo del de verdad. Y para demostrarlo, pues le voy a hacer un breve resumen, breve, porque si no nos tendríamos mucho tiempo, de lo que han sido todas esas actuaciones. Y voy a comenzar por una a la que yo creo que desde luego el equipo de gobierno, pero creo que toda la ciudad, pues, le pusimos el mayor cariño y que fue además cronológicamente, pues, la primera actuación que tuvimos que desarrollar en el centro histórico, pues, prácticamente comenzando en julio de 2011 y que tiene que ver con San Bartolomé. San Bartolomé, cuando este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento, existía una licencia de obra para la rehabilitación y remodelación de la antigua residencia de los jesuitas, que contemplaba, bueno, pues, continuar, por decirlo de alguna manera, con esa ocultación de la torre de San Bartolomé, esa que ahora todos queremos defender, algunos desde siempre y otros desde que la vieron una vez que se llevó a cabo la demolición de aquel edificio. Y quiero decir esto porque efectivamente su planteamiento en ese ámbito de San Bartolomé era una licencia que tenían ya concedida y un edificio que iba a ocultar de nuevo con un pequeño patio de tres metros de luz que se separaba en esa pequeña distancia de la torre. Bueno, pues, ese fue uno de los primeros asuntos que nos tocó abordar y que nos llevó, entre otras cosas, pues, a trabajar en este caso con la diócesis, primero en la paralización de esas obras, de esas obras que ya tenían en marcha, para las cuales ustedes habían concedido licencia, intentar convencer a la diócesis para no edificar ese edificio y mantener la torre, la visión de la torre tal y como en aquellos momentos podíamos ver todos prácticamente a través de la valla que ocultaba las obras. hicimos un trabajo yo creo que desde todos los puntos de vista muy riguroso en el sentido de que toda esa complicación de la paralización de las obras, la búsqueda de una ubicación para las necesidades que la diócesis iba a trasladar y iba a ubicar allí, en concreto Cáritas diocesana, así como todas esas actuaciones desde el punto de vista urbanístico, de servidumbres, etcétera, permitieran de alguna manera pues aprovechar esa oportunidad para poder mantener la base de la torre y una buena parte de la cabecera de la iglesia liberada para esa visión. Ese fue uno de nuestros primeros objetivos, trabajos complicados porque hasta el verano de 2012, hasta el verano del año siguiente no se firmó finalmente ese convenio tan complicado que les decía con la permuta que después facilitó a la diócesis la ubicación en Casa Farias y posteriormente esa adecuación provisional de ese espacio tras la torre, ese paso desde la plaza de San Bartolomé a Rodríguez Paterna, no sin antes realizar unas excavaciones arqueológicas muy minuciosas sobre lo que parecía a ojos de los arqueólogos podían ser los restos de la cimentación de la antigua muralla y en ese sentido también durante varios meses trabajaron arqueólogos por encargo de este ayuntamiento para constatar toda esa y recopilar toda esa información. A partir de ahí se hizo, como digo, esa adecuación de ese entorno de San Bartolomé, todos hemos podido disfrutar de esa visión de la cabecera y de la torre completa de San Bartolomé, se trabajó también posteriormente en un proyecto de alumbrado de la torre también se ha hecho ese proyecto, se puso en marcha y yo creo que además todos podemos ya no solo disfrutarla de día sino de noche en toda su belleza. Se ha trabajado también en ese mismo ámbito. ¿En el salario rojo? Sí, me va a permitir señor presidente, me va a permitir señor presidente por el artículo. Por favor, si es tan amable, señor presidente, en base al artículo 39 me gustaría continuar unos minutos más tarde. Continúe usted. Sí. Señor presidente, mientras está en el turno como eso, no puede pedir, lo tendrá que pedir posteriormente el debate, pero no lo puede pedir el pan de la... Eso quedó claro ya en una junta de octavoces. El turno de cinco minutos ya se le había acabado. Sí, decía que se ha hecho también un trabajo que culminaba hace poquitos meses... Señor presidente, que goste mi protesta y pido que la secretaria diga porque esto es saltarse a la torera los tiempos que se regulan para cada una de las intervenciones. Que luego quiere hablar como eso está en su derecho. No tiene la palabra. Pero no puede... Señor Dorado, le llamo al orden. Bien, pues llámeme usted al orden, pero es que no es así y estamos siempre igual. ¿Tiene alguna duda, señora secretaria? En la Junta de Portavoces se quedó que se debatiría de acuerdo al reglamento del Pleno. Bien, el reglamento del Pleno establece una serie de turnos. En concreto, el señor Pedro Sáenz Rojo estaba en el turno general de los grupos municipales con un tiempo máximo de cinco minutos. No obstante, al margen de que el señor presidente regula las sesiones y las ordena, el artículo 39 dice que pueden intervenir los miembros de la Junta de Gobierno en los debates sin límite de tiempo siempre que lo soliciten y sin perjuicio de las facultades de ordenación que corresponden al presidente. Señora secretaria, ¿pero puede pedir, puede estar interviniendo como partido y como gobierno al mismo tiempo? Yo, pero eso, yo entiendo que sí, pero bueno. Muchas gracias, señora secretaria. Muchas gracias. Señor San Rojo, continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Continúo. Estaba relatando los últimos trabajos y las últimas actuaciones precisamente en ese ámbito por el que he querido comenzar de San Bartolomé que culminaban precisamente hace muy poquito tiempo en el mes de diciembre con el cumplimiento de otro de los objetivos que se planteó este equipo de gobierno que era la adquisición del inmueble de Rodríguez Paterna número 7 y que permitirá, por tanto, en las próximas semanas a través de un encargo que se plantea hacer de una pequeña asistencia técnica el estudio de detalle de todo ese entorno y, por tanto, la posibilidad que se nos abre a la ciudad de liberar completamente la cabecera de San Bartolomé con la demolición parcial de un volumen fuera de ordenación que existe de la parte trasera de ese edificio y que, sin duda, va a aportar y va a ofrecer una visión también hasta ahora desconocida y que, desde luego, va a mejorar por lo que digo, con esa finalización de la liberación de toda la cabecera de la torre un planteamiento que, desde luego, a nosotros nos parece muy importante y que continúa poniendo en valor ese extraordinario monumento que tenemos en nuestra ciudad. Bien, además, se ha tratado o se ha comentado en este pleno el plan director de la Villanueva. Se ha llegado a decir que, en fin, que habíamos estado mareando la perdiz o que se había estado trabajando no sé cuántos años. Lo cierto es que el plan director de la Villanueva que retomó este equipo de gobierno después de estar, eso sí, después de estar cuatro años en los cajones de este ayuntamiento durante su mandato, después de esos cuatro años, se retomó, como decíamos, y se hizo un planteamiento de actualización, porque, evidentemente, las circunstancias habían cambiado al transcurrir esos años, pero también de ampliación de las propuestas precisamente para incorporar el entorno de San Bartolomé y algunos elementos que también han salido aquí en el debate, como la ubicación para el futuro centro de salud, Rodríguez Paterna en el antiguo cuartel de la Policía Nacional, etcétera. Bien, dentro de ese plan director de la Villanueva, que no está abandonado ni muchísimo menos, se planteaban aspectos que tenían que ver con, podríamos decir, planteamientos generales, propuestas de usos, digo propuestas, porque el plan director plantea propuestas y será este pleno municipal el que irá adoptando las decisiones para el desarrollo de esas propuestas o de otras que puedan surgir porque se consideren más interesantes, planteaba propuestas, decía, y entre esas propuestas evidentemente se trabajaba en un aspecto importante que era el de los usos, el de los usos de esos espacios, de esas parcelas que existen en esa zona del barrio de las siete calles. De ahí, continuando con el desarrollo de ese plan director precisamente, se encargó a los técnicos municipales por un lado el proyecto de reurbanización de las siete calles, un proyecto de reurbanización integral de todo ese barrio, de la urbanización de esos, de ese suelo en mal estado que usted decía, por eso se contrarresta con un proyecto y con las futuras obras de reurbanización, un proyecto que por cierto, además, podremos ya presentar en muy poquito tiempo, pero además, se decidió una modificación del plan general municipal que precisamente deshacía algo que ustedes habían hecho y que separaba las dos parcelas, separaba en el sentido urbanístico las dos parcelas, la de Hospital Viejo y la de la calle Hierros, de manera que se facilite su posterior enajenación siempre con destino viviendas, además, y lo único que ha habido que hacer previamente es terminar también otro trabajo que ustedes dejaron de hacer y es que una de esas parcelas ni siquiera tenía ultimados los trabajos arqueológicos y por eso precisamente hoy, mientras estamos aquí hablando, los trabajos arqueológicos continúan en una de las parcelas para que finalmente puedan ser enajenadas. lo digo porque hay cosas que a lo mejor a ustedes se les pasaron o no tuvieron tiempo de hacer en esos años, pero es que ni los trabajos arqueológicos para conocer lo que existía en esas parcelas, trabajos que, como digo, se iniciaron en el pasado mes de diciembre, quiero recordar, y acaban, tienen previsto finalizar en marzo o abril de este año. Es decir, que en la Villanueva por supuesto también se continúa pero como todo en el casco antiguo y sobre todo si se quieren hacer bien las cosas pues con trabajo y con mucho cariño y también haciendo las cosas en el orden en que hay que hacerlas y con todo el rigor posible. Bien, respecto a otra cuestión que también han comentado en su planteamiento de las ayudas a la rehabilitación precisamente recordarles que estas ayudas a la rehabilitación se modificaron las bases reguladoras atendiendo precisamente algunas de las de las peticiones que nos había trasladado interlocutores como el propio foro del casco antiguo en las que precisamente se ha tratado de adaptar mejor a las necesidades que puedan que puedan surgir para que se cumpla ese objetivo de la rehabilitación. Y sobre esas y sobre esas ayudas a la rehabilitación quiero decir que desde desde junio de 2011 hasta 31 de diciembre de 2014 pues se han concedido 158 subvenciones por importe de 1,85 millones de euros lo digo porque también parece que en ese sentido ni siquiera han existido las ayudas a la rehabilitación nadie se ha aprovechado de ellas y eran imposibles de tramitar 158 subvenciones concedidas por 1,85 millones de euros y además se han pagado subvenciones a obras ya ejecutadas por algo más de 3 millones de euros para inversiones de más de 10,2 millones de euros en este periodo ya digo de junio de 2011 a 31 de diciembre de 2012 pero hemos hecho también algunas cosas yo diría que incluso más no sé si más interesantes pero desde luego más novedosas de las que también nos sentimos ciertamente satisfechos y que han sido en el marco de las ayudas a las microempresas esa modalidad en la que decidimos subvencionar incrementar la subvención para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales subvencionando como digo con un plus de ayuda a aquellas iniciativas que se ubicaran en el casco antiguo en el centro histórico y porque para que todos conozcamos y porque parece que bueno pues ha habido una decadencia enorme en ese sentido en los últimos años pues yo no dudo que eso no haya ocurrido en otros momentos pero lo cierto es que en 2012 se ponían en marcha las ayudas a microempresas desde 2012 hasta fecha de hoy se han concedido 58 expedientes de subvención a nuevas iniciativas empresariales en el centro histórico 58 9 en el 2012 se lo voy a repetir a doña Inmaculada porque parece que duda se lo voy a detallar 9 en el 2012 23 en el 2013 22 en el 2014 y 4 en lo que llevamos de 2015 nuevas iniciativas empresariales apoyadas en base a las ayudas de microempresas para las que se han concedido 174.000 euros a esos 58 expedientes y quiero decir y resaltar que eso supone que más del 10% de las nuevas iniciativas empresariales que se han puesto en marcha en esta ciudad en este periodo de tiempo más del 10% lo han hecho en el centro histórico 58 de los aproximadamente 510 expedientes que se han resuelto en estos en estos tres años y que han consumido algo más del 14% del presupuesto destinado a microempresas y lo quiero resaltar porque efectivamente eso nos demuestra que ya nos no es una cuestión de que haya comenzado a latir o no que nosotros defendemos que sí es que además las pruebas y los datos nos lo demuestran además ha habido un aspecto fundamental en el que ustedes ciertamente no trabajaron nada en sus años de gobierno que es el de la enajenación de parcelas con destino a viviendas y en este sentido porque también se ha puesto en duda y efectivamente estamos de acuerdo en que lo mejor que puede ocurrir en el casco antiguo es que vaya a vivir gente allí y eso es una de las preocupaciones máximas que hemos tenido pues simplemente les voy a detallar las enajenaciones adjudicaciones de parcelas con destino a vivienda que en estos tres años y medio casi cuatro ha realizado este equipo de gobierno de lo que otros anteriores desde luego no pueden presumir precisamente se han adjudicado parcelas para viviendas en Marqués de San Nicolás 51 a 63 que se están construyendo en estos momentos en Herrerías 2 a 14 que están entregadas y con familias viviendo ya allí en Marqués de San Nicolás con Cofradía del Pez que está tramitando la licencia de obra en Travesía de Palacio número 6 en San Gil 5 y además una adjudicación a la que nosotros damos mucho valor que se producía recientemente y que se anunciaba que es la de los dos solares en calle los baños 8 y 10 para la cocina económica que evidentemente pues viene a culminar pues lo que era un deseo de la propia cocina económica mantenerse en ese en ese entorno y poder disponer de mejores instalaciones para prestar un mejor servicio a todos los los vecinos de Logroño hay otros muchos otros elementos en los que se ha en los que se ha actuado desde distintas áreas municipales como digo esto es una actuación en la que de la que yo estoy relatando simplemente una parte de lo que es el compromiso de este equipo de gobierno por por reforzar y por desarrollar el casco antiguo a lo largo de estos de estos años y sobre el edificio de Correos que también ha surgido pues efectivamente claro que se han hecho claro que se han hecho cosas y yo creo que que parece que a algunos a la oposición parece que hasta les duela porque ellos tampoco fueron capaces de hacerlo pero fíjese se consiguió una modificación de plan general municipal para un cambio de uso que va a permitir la enajenación por parte del propietario de la sociedad estatal de Correos de ese inmueble para el posterior el posterior desarrollo de una actividad económica la rehabilitación del edificio etcétera por fin después de muchos años efectivamente de complicaciones y de atasco generalizado en el que nadie ha movido ningún papel nadie ha movido ningún papel se ha modificado el plan general se ha acordado con Correos su licitación y en pocas semanas estará ya en el boletín oficial del estado pero es que además de esa modificación del plan general precisamente se obtuvo también el compromiso de traslado de edificabilidad de uso dotacional al edificio al edificio sí todavía edificio del antiguo cuartel de la policía nacional que es lo que va a permitir precisamente que se pueda construir ese nuevo centro de salud necesario en ese en ese entorno pero no sólo eso es que además se aprovechó esa modificación para fijar el uso sanitario asistencial de esa de esa parcela es decir que el compromiso está pero es que además todos los pasos que se han dado van en esa dirección decir por último ya estoy ya voy acabando señor presidente que nuestro modelo como decía al comienzo pues efectivamente ha sido y yo creo que es y como y queda demostrado que es bien diferente el modelo su modelo fue el de el cemento y las grandes obras 12 millones de euros en el CCR 12 millones de euros en el CCR comenzados comenzada esa obra en plena crisis en enero de 2010 simplemente lo dejo ahí para que para que alguien pueda reflexionar el edificio de travesía escuevas o de la casa del inquisidor sobre estos dos además decir sobre su pésima gestión que en ambos ambos vinculados y en ambos hubo que tramitar sendos modificados ustedes eran muy amigos de los sobrecostes y de los modificados en ambos sobrecostes y modificados porque porque situemos todos es decir no solo entraban en esas obras podríamos decir faraónicas sino que además acababan costando siempre más de lo que tenían de lo que estaba previsto decía que su modelo fue por tanto el de su modelo fue por tanto decía yo el de gastar sin orden ni concierto y siempre con modificados y sobrecostes y simplemente y acabo ya pues una un dato que puede poner un poco bueno pues en comparación esos dos modelos de los que yo hablaba su modelo fue el del conjunto de lámparas de tres lámparas por 26.000 euros en la casa del inquisidor y nuestro modelo es que con ese dinero hemos dado ayudas a nueve emprendedores para que se implantaran en el centro histórico su modelo fue el del derroche y el nuestro el del corazón el cariño y el reino gracias señor salen rojo sí señor presidente como miembro de la junta de gobierno y en base al artículo 39 solicito intervenir tiene la palabra señora Corrés muy bien muchísimas gracias señor presidente buenos días a todos a todos los presentes en este en este lado del salón de plenos y también a todas las personas que nos acompañan libremente en este en este pleno extraordinario en el que una vez más el grupo socialista vuelve a traer su tradicional pleno sobre el casco antiguo en el que como oposición en este caso reclaman lo que no hicieron cuando fueron gobierno y en el que el partido popular da cuenta como gobierno de lo que está haciendo desde que llegó a este ayuntamiento yo quisiera comenzar diciéndoles señores del partido socialista que desde luego con la publicidad que hacen ustedes del casco antiguo le diré que no creo que haya mucha gente que se anime a ir a vivir a esta bellísima zona de nuestra ciudad y desde luego tampoco a que aquellos que intentan vender sus casas por activa y por pasiva y que además lo hacen desde hace tiempo algunos incluso por internet puedan conseguirlo en algún momento pero bueno esa es su forma de promocionar el casco antiguo nosotros lo queremos hacer de una manera como decía mi compañero Pedro Sáder Rojo diferente en primer lugar y como concejal de familia y política social lógicamente intentaré hacer una intervención breve porque yo creo que han sido muchas las cosas que se están haciendo en el casco antiguo en esta materia en la que ocupa mi concejalía familia política social servicios sociales salud educación y juventud pero sí que les diré que una de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta legislatura siento que no le interese al portavoz del grupo socialista mi intervención y de la que más orgulloso está este equipo de gobierno es el traslado de las dependencias del centro de servicios sociales casafarias al edificio del antiguo centro de formación calle mayor gracias a esta actuación hemos conseguido que aproximadamente gracias a unos 70.000 euros de inversión una gestión más eficaz de los recursos municipales una mejora en la prestación de los servicios sociales de la zona unos servicios sociales accesibles que antes no lo eran y de calidad unas instalaciones más luminosas y modernas mejores condiciones de trabajo para los profesionales que allí trabajan accesibilidad total que antes tampoco existía para los usuarios y los profesionales 450 metros cuadrados de uso zonas de espera espacios más amplios siete despachos sales de reuniones archivo general para la unidad en definitiva garantizar que es lo que nosotros pretendíamos una mejor atención familiar y una mayor calidad en la prestación de los servicios de los servicios sociales en general porque a ustedes últimamente les preocupa mucho esto de que las dotaciones sociales se ubiquen en el casco antiguo es cierto que el centro de servicios sociales casafarias ha estado allí durante muchos años pero decirles también que el centro de servicios sociales algunos de ustedes lo conocen otros no bueno pues se dedica mucho más que a intervenir con las personas en riesgo de exclusión social o exclusión social se dedica también a atender a todas las personas de Logroño que requieren de su atención en relación a algunos datos que yo bueno pues quisiera también dejar encima de la mesa refrescarles que por ese centro de servicios sociales del casco antiguo fueron atendidas durante 2014 12.880 personas 12.880 logroñeses y logroñesas hubo más de 3.000 entrevistas realizadas por los trabajadores sociales se realizaron cerca de 150 visitas domiciliarias perdón se hicieron también entrevistas realizadas por los educadores de familia a más de mil familias también decir que los educadores de nuestro ayuntamiento los educadores de los centros de servicios sociales y concretamente también los del casco antiguo se dedican precisamente y lo digo por la intervención de doña Celia Serrano a atender las circunstancias que rodean al absentismo escolar y que trabajan todos los días con el afán de que cada vez sea menos el número de niños y niñas que dejan de asistir a las clases por otro lado también acompañamientos realizados como les decía por los educadores a más de 300 menores etcétera etcétera gracias también a esta intervención a esta acción a esta operación a través de la cual el centro de servicios sociales de casa Farias pasó a lo que antes era el edificio del centro de formación calle mayor pues Caritas de la Rioja lo decía mi compañero Pedro Sáder Rojo ha podido instalarse en un mejor espacio sin duda alguna para atender también a las necesidades de los logroñeses que a esta entidad recurren para beneficiarse de diferentes programas y servicios que Caritas de la Rioja desarrolla y también por fin y muy agradecidos hay que decirlo porque están encantados de estar en esta ubicación han podido salir de las obsoletas instalaciones que tenían en el edificio de la avenida de Navarra unas instalaciones en las que desde hace años venían prestando sus servicios de un modo poco acorde con las necesidades no ya de los profesionales sino también de los voluntarios y de todos aquellos logroñeses que buscan también en la entidad en Caritas de la Rioja un apoyo concreto por lo tanto hoy Caritas dispone gracias a la intervención de este equipo de gobierno de unas instalaciones modernas completamente equipadas y el casco antiguo también ha recuperado un edificio rehabilitado que mantiene vivo el barrio de alguna manera por lo tanto en relación a la intervención anterior del portavoz del grupo socialista en el que hacía referencia a un informe de 1985 de Caritas bueno pues decir que Caritas está encantado y bueno pues la señora Criado le consta porque además como miembro de la mesa contra la pobreza lo conoce de primera mano por otro lado bueno pues decirles también que está muy bien eso de redactar manifestos por la justicia social está muy bien está muy bien colgarlos en la página web del propio partido político de cada uno pero obras son amores obras son amores y ahora les voy a retar algunas de las obras de las que estoy hablando en relación a algunas dotaciones que este ayuntamiento dispone en el casco antiguo como son dos centros que desarrollan servicios y programas muy importantes para una población que requiere de mucho apoyo por parte de este ayuntamiento y de todos los ciudadanos de esta ciudad como son el centro municipal de acogida y el proyecto Alaska voy a darles algunas pinceladas de las actuaciones que durante estos años hemos realizado en ambos proyectos por un lado el proyecto Alaska en mayo de 2013 se instalaron les parecerá una anécdota pero para mí no lo es porque tiene que ver con las personas con la dignidad de las personas se instalaron 14 camas para que pudieran dormir los usuarios del proyecto Alaska los usuarios del proyecto Alaska anteriormente no dormían en camas dormían en unos sillones y bueno pues yo creo que ahora están mucho mejor están durmiendo más dignamente en 2014 también pintamos todo el centro por completo le hacía mucha falta y así se decidió por parte de este equipo de gobierno bueno pues actualizar también el aspecto que es muy importante para cuando las personas van allí no solamente a dormir sino también a realizar talleres y determinados programas que como bien saben pues este ayuntamiento desarrolla en relación al centro municipal de acogida bueno pues hemos realizado yo creo que dos importantes quizás no en coste porque no nos hemos gastado 12 millones de euros pero sí que son importantes también para las personas que por ahí pasan que les diré que durante todo el año 2014 pasaron por allí más de 20.000 personas por el centro municipal de acogida como son la adaptación de los dos baños para discapacitados durante 2013 la reparación de las duchas que también le hacía mucha falta la pintura de todo el centro que también le hacía mucha falta la instalación de cortinas parece que no les interesa lo que les estoy contando pero yo creo que es muy importante porque afecta a las personas la instalación de las cortinas que jamás tuvo este centro cortinas en las habitaciones en las que duermen y viven las personas que por ese centro pasan y que yo creo que también tienen derecho a una intimidad en lo que es su domicilio aunque sea de manera temporal nunca había habido cortinas en ese centro y fue este equipo de gobierno el que puso esas cortinas se renovaron bueno aparte de lo que es el menaje de las propias habitaciones edredones etcétera etcétera colchones bueno se contrató también más personal para poder atender de una manera mucho más desahogada a las campañas de vendimias los profesionales del centro municipal de acogida y los profesionales del proyecto Alaska que están perfectamente coordinados demandaban más profesionales para poder atender a las personas como verdaderamente se merecen etcétera etcétera quizás a ustedes como no son grandes cifras no les parezca importante pero yo les diré que para mí es muy importante y representa una gran satisfacción ver como hoy estos dos centros cuentan con unas instalaciones mucho más dignas porque las personas que allí están merecen toda nuestra atención y todo nuestro respeto en relación a la plaza de abastos yo quisiera también transmitir que este equipo de gobierno desde que llegó al ayuntamiento tuvo muy claro que tenía la oportunidad de bueno de alguna manera contribuir a la dinamización del casco antiguo y también de la plaza de abastos y desde el área que yo que a mí me compete hemos intentado hacerlo de alguna manera y hemos llevado a la plaza de abastos pues actuaciones dirigidas a población infantil fundamentalmente centrada en determinadas fechas como pueden ser las fechas de navidad y que han hecho posible que por ejemplo y no voy a hacer más que referencia a los datos de las últimas navidades hayan pasado por la plaza de abastos pues casi cerca de mil niños acompañados lógicamente por sus respectivas familias niños y familias que luego también han adquirido productos en la plaza de abastos en los comercios del centro de la ciudad etcétera etcétera y que también han podido disfrutar de las diferentes actividades programadas para esas fechas por otro lado también personas que han dado vida al casco antiguo y que se han acercado y que han acercado a muchos logroñeses al casco antiguo a sus cachis y como les decía a sus comercios una iniciativa que anteriormente no existía y que de alguna manera se ha consolidado porque entendemos que es importante que sigamos llevando gente al casco antiguo de manera temporal de manera definitiva para que recupere lo que ha sido siempre un barrio muy activo y muy dinámico de la ciudad en relación a la gota de leche muchos son los jóvenes que habitualmente discurren por las instalaciones de la gota de leche y además también bueno pues gracias a la programación específica de navidad por ejemplo les podré decir que las últimas navidades pasaron más de 2.200 jóvenes por la gota de leche durante los días de navidad para beneficiarse también de las actividades programadas específicamente para esos días pero que también quiero recordar que a lo largo de todo el año son muchos los jóvenes los niños y las familias que discurren por esa calle y por la gota de leche dado que allí se ubica la escuela municipal de música que cuenta con 800 alumnos y que además bueno pues más de 3.000 jóvenes pasan cada año por las diferentes actividades que allí se programan hombre el consejo de la juventud de Logroño se encuentra ubicado en el casco antiguo cuando decíamos referencia que no había jóvenes en el casco antiguo bueno pues yo quiero decir que también el consejo de la juventud de Logroño está en la calle Sagasta que también están algunas asociaciones juveniles que cuentan con espacios cedidos por este ayuntamiento para desarrollar su creatividad que también está como aquí se ha dicho la universidad popular de Logroño que cuenta con el apoyo incondicional de este ayuntamiento y por las aulas por las que pasan más de 7.000 personas todos los años está la universidad de educación a distancia están las dos guarderías a las que se ha hecho referencia aquí una de ellas la guardería entre puentes renovará en breve el convenio que mantiene con este ayuntamiento la cocción económica precisamente para hacer posible que se consalide también de alguna manera la población del casco antiguo y que las familias puedan disponer de un recurso sobre todo aquellas familias que más lo necesitan para poder atender a sus niños de 0 a 3 años existe una ludoteca como bien se ha dicho aquí la ludoteca municipal está la sede de la acción de esos vecinos están algunas otras acciónes vecinos está el circo de la amistad es decir existen dotaciones existen recursos posiblemente hagan falta más y en eso seguiremos trabajando pero desde luego no será por parte de este equipo de gobierno el empeño la ilusión y el día a día en el trabajo y en el desarrollo hay propuestas que vayan encaminadas a hacer desde luego del casco antiguo un espacio todavía mejor para vivir y sin duda alguna no será este equipo que hoy en el gobierno el que refleje un panorama tan oscuro y tan desagradable como el que aquí se ha planteado en este pleno porque desde luego de esa manera no se construye casco antiguo no se construye ciudad y desde luego no se invita a nadie a que forme parte de la vida de esa zona de la ciudad muchas gracias gracias señora Corrés señora Montes si señor presidente como miembro de la junta de gobierno y en aplicación del artículo 39 solicito la palabra tiene usted la palabra gracias señor presidente bien intentaré ser muy breve en mi exposición pero si quisiera decirles señor Dorado en este caso como portavoz de su grupo que es muy probable que no tengamos un plan de desarrollo integral del casco antiguo de la ciudad de Logroño como ustedes plantean así en líneas generales que como le decía a mi compañero estábamos esperando que nos hicieran alguna propuesta concreta y que todavía no hemos escuchado pero desde luego y ese es el sentido y el motivo de estas intervenciones si que tenemos un plan en el casco antiguo lo tenemos muy presente en todas y cada una de las áreas de gestión de este equipo de gobierno no lleva ese nombre como le digo pero desde luego desde todas y cada una se vienen realizando actuaciones y algunas muy complicadas y hablo por lo que me toca entre otras cosas porque hemos tenido que ser consecuentes y responsables e intentar gestionar algunas de las actuaciones tan brillantes y que les dan esas cifras de las que le hablaba mi compañera Paloma Corres que luego una vez que están ahí hay que ir con ellos y hay que darles vida y dotarlos de contenido dentro de la ciudad por eso como le digo seré muy breve pero sí que le recordaré que hemos trasladado la oficina de comercio de una zona del casco antiguo para que pudiera ser utilizada y mejorar las condiciones en las que se prestan entre otros servicios los servicios sociales como le decía mi compañera y las hemos trasladado a un espacio también en el casco antiguo pero que es mucho más accesible y mucho más cómodo para los comerciantes como es la oficina de comercio junto a la oficina de turismo ello nos ha permitido además de impulsar el comercio también centrar toda la oferta turística de la ciudad y toda la información en un mismo punto de la ciudad en el casco antiguo con esa única oficina de turismo para la ciudad de Logroño y no voy a abrumarles con datos pero sí que es cierto y se lo comentaba mi compañera que nosotros a lo que nos hemos dedicado durante estos años ha sido a pensar en las personas en las que viven en el casco antiguo y en las que se acercan al casco antiguo porque el casco antiguo desde luego se ha convertido en uno de los referentes y atractivos turísticos de la ciudad y las cifras y los datos no engañan y son bastante tozudos y por mucho que nos empeñemos no podemos dejar de tener en cuenta que en el año 2014 ha arrojado las mejores cifras de visitantes y de turistas a nuestra ciudad y algo habrá tenido que ver las diferentes políticas y actuaciones que hemos ido haciendo en esta ciudad y los registros de los usuarios de la oficina de turismo siguen siendo y arrojando cifras históricas por ello le digo y como le decía a mi compañera que el panorama que ustedes presentan desde luego que es muy respetable que queda mucho trabajo por hacer evidentemente pero que sí que hemos estado haciendo cosas y han tenido además su reflejo en la actividad económica mi compañero mi compañero Pedro Sáenz Rojo les daba los datos de las inversiones y las ayudas que ha habido a la rehabilitación pero también como digo se ha producido inversión y actividad económica se han incrementado el número de plazas hoteleras en el casco antiguo en los últimos tres años quiero recordarle que se ha abierto un hotel en la calle Mayor que ahora mismo ya tiene licencia de obras para ampliar las plazas y la oferta hotelera que se han abierto tres nuevos albergues de peregrinos en el casco antiguo que existe la previsión de apertura de un nuevo hotel en los próximos meses en la calle La Rúa Vieja y que también existe la previsión de una ampliación de edificios de alojamientos turísticos y todo ello repito en el casco antiguo además hemos dado respuesta a una de las demandas y los planteamientos que se hacía desde el sector turístico y hemos conseguido la declaración de las rutas de interés turístico regional de la calle Laurel y la calle San Juan y para ello tampoco hemos dudado en buscar la colaboración de otra administración lo que nos ha llevado incluso a modificar una ley regional para que esto fuera posible seguimos trabajando y podremos anunciar en las próximas semanas la declaración de las fiestas de interés turístico nacional de San Bernabé y también esperamos conseguir la declaración de la Semana Santa de Logroño como una fiesta de interés turístico nacional ambas declaraciones van a tener y tienen de hecho una influencia directa en toda la ciudad pero también en el casco en el casco antiguo además hemos realizado numerosas actividades culturales y turísticas dirigidas y pensadas exclusivamente en el casco antiguo mi compañera Paloma Corres les hablaba de la actividad de la Plaza de Abastos un edificio que para nosotros ha sido referente y en el que hemos puesto y seguimos poniendo todo nuestro empeño para que tenga actividad más allá de los usos estrictamente comerciales y mi compañero Alfredo Iturriaga podrá informarles luego más ampliamente porque durante todo el año durante todo el año se tienen actividades de todo tipo en la Plaza de Abastos se ha recuperado además un espacio para todo tipo de colectivos que de forma habitual como digo lo pueden utilizar además de las actividades que organizamos desde las diferentes unidades municipales como les decía a esto hemos ido uniendo con motivo de la capital española de la gastronomía hemos puesto en marcha distintas actividades bajo el paraguas y el marco de cubiertos de arte que nos han llevado y nos llevan de forma permanente actividad al espacio Lagares a la Plaza de Abastos o a la calle San Juan y a la calle Laurel hemos puesto en marcha unas visitas guiadas de la ciudad que recorren el casco antiguo unas visitas narradas a los espacios del vino que nos ha permitido durante estos tres años que tres de los espacios más emblemáticos del casco antiguo y como le decía hemos tenido el reto y la oportunidad de gestionar hayan podido ser visitados por numerosos turistas de forma que si no estarían cerrados y se han seguido y se han continuado incrementado esas visitas a la Torre de Santiago al establecer un convenio con la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago y que nos permiten que todos los años numerosos visitantes puedan conocer uno de los elementos patrimoniales más importantes de la ciudad hemos venido y seguimos trabajando en el camino de Santiago hemos conseguido que el albergue municipal de Peregrinos esté abierto todo el año y que además como digo sea compatible con nuevas iniciativas empresariales y de la oferta privada porque como digo no en vano se han abierto en los últimos años tres nuevos albergues de Peregrino hemos puesto en marcha un sistema de una propuesta para elaborar los murales dentro del camino de Santiago de forma que podamos disfrutar de diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de este elemento sin duda de referencia en cuanto a la proyección del casco antiguo concretamente que es donde una parte del camino de Santiago muy importante transcurre la semana santa de Logroño ha recuperado y ha podido recuperar las diferentes procesiones sus recorridos tradicionales una vez que se han ido terminando y finalizando todas esas actuaciones a las que hacía referencia mi compañero y ahora podemos disfrutar del casco antiguo desde el punto de vista de la cultura hemos conseguido que el festival de actual uno de los más importantes que se celebran en nuestra ciudad tenga mayor presencia y haya vuelto al centro de la ciudad y de forma muy específica en el casco antiguo se ha conseguido la apertura del Museo de la Rioja que parece que es una cuestión baladí pero hemos estado más de 10 años sin un museo en nuestra ciudad y durante estos 3 años hemos conseguido que también esté abierto hemos atendido las demandas ciudadanas a través del presupuesto participativo y se conocía hace unos días y daremos cuenta de ello más ampliamente un proyecto cultural y así una asociación bajo un proyecto bastante ilusionante que lleva por nombre la Casa de las Humusas va a poder ponerse en marcha va a poder empezar a actuar y a caminar también en un espacio emblemático como es la Plaza del Parlamento en el casco antiguo podría seguir pero les he dicho que iba a ser breve pero desde luego como le han repetido mis compañeros y debo repetirles hay una diferencia de modelo y una diferencia de actuación ustedes se han centrado en grandes obras y en edificios y nosotros nos hemos centrado en atender a las personas y que esos edificios pudieran tener vida y me voy a referir y le voy a poner solamente tres ejemplos la Casa de la Inquisición o lo que conocemos como la Casa de la Inquisición un edificio que ahora mismo tiene actividad y está abierto al público el Espacio Lagares un edificio que nos encontramos ahí sin ningún tipo de plan de proyecto ni nada por el estilo tiene un montón de usos a lo largo de todo el año se ha convertido en un referente en nuestra ciudad para eventos culturales y sociales y prácticamente todos los colectivos de nuestra ciudad han podido pasar por allí y el centro de la cultura del Rioja que no lo sé que les molesta a ustedes y que esté abierto que esté cerrado todavía no lo tengo muy claro como ya saben y como conocen perfectamente y después de muchísimo trabajo y de algo nada fácil podremos verlo abierto en las próximas semanas y poderlo disfrutar muchas gracias 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 señora Montes gracias señor presidente los Sainz se ponen de acuerdo dígame señor Sainz señor Sainz dígame por favor bueno en virtud del artículo del artículo 39 por favor un poquito de un poquito de respeto al pleno no quisiera equivocarme con el artículo no sea que el señor dorado vuelva a pedir la ayuda de la secretaria del pleno bien lo infantil es el comportamiento que ustedes tienen y por cierto ir ausentándose poco a poco iba a comenzar por policía local pero la señora no está fuera eludiendo incluso en ocasiones como hay cualquier debate prefiero en ruedas de prensa en solitario bien no no estamos en un debate y ustedes tienen sus derechos de réplica y espero que los agotarán voy a ir a lo que interesa que es el casco antiguo lo que no sé si van a terminar ustedes de estar en el pleno todos como sigan por este camino no les quepa ninguna duda por lo tanto hagan el favor de tener un poco para poner en valor una intervención una intervención como ha sido la ampliación de la zona wifi en el casco antiguo a este equipo de gobierno tampoco le duele emprendas en reconocer que ustedes iniciaron un proyecto el de las zonas wifi en la ciudad de Logroño en tres lugares el Espolón el Ebro y la Plaza del Mercado la Plaza del Mercado en el casco antiguo y me imagino que tampoco a ustedes les dolerá reconocer que ha sido este equipo de gobierno quien ha hecho una amplia ampliación una amplia para la redundancia reforma y mejora de las zonas wifi en la ciudad de Logroño una inversión de 63.000 euros en la zona que permite que ahora mismo el casco antiguo sea la zona con wifi abierta más gotada mejor gotada de la ciudad de Logroño me estoy refiriendo a calles como alfredo provisional de los herreros 11 de junio calle Laurel travesía Laurel calle San Juan y un largo etcétera y lo más importante esta ampliación esta ampliación ha supuesto que además se multiplique hasta por 8 el número de conexiones a la red wifi todas desde el casco antiguo luego multipliquen imaginen ustedes lo que eso supone en personas especialmente jóvenes además que pueden disfrutar de la zona wifi del casco antiguo lo que supone para el casco antiguo y lo que también ha supuesto duplicar el número de usuarios en apenas un año y medio creo que es una inversión por tanto importante y que dinamiza y contribuye en todos los aspectos a poder en valor el casco antiguo y en aras a la brevedad voy a pasar también al tema de la seguridad aunque sigue el señor Atiliano fuera y es que no cabe duda de que con este equipo de gobierno el casco antiguo se siente más seguro se siente más seguro y lo digo porque como ustedes saben estamos poniendo en marcha un modelo de policía de barrio de proximidad de cercanía con el ciudadano especialmente útil en el casco antiguo donde simplemente por una cuestión física no es sencillo andar en un coche patrulla pues fíjense ustedes sin ánimo de polemizar yo voy a volver a dar datos de los que ustedes suyen habitualmente para sembrar dudas mentiras vaguedades o cuestiones que se le parezcan con ustedes había en la unidad de barrio 25 agentes todos eso sí concentrados en Rúa Vieja pero había un gran problema había un gran problema la unidad de barrio era un comodín cuando alguien faltaba en cualquier otra unidad se cogía a los policías de barrio y se les enviaba allí que hacía falta gente en tráfico se cogía gente de barrio que hacía falta gente aquí en estática gente de barrio consecuencia con ustedes si había suerte teníamos una patrulla a pie en el casco antiguo fíjense ustedes la diferencia ustedes 25 un 10% de la plantilla con este equipo de gobierno en la actualidad un 40% de la plantilla está en barrio en Rúa Vieja ya no hay 25 policías hoy hay 49 49 el doble y dentro de apenas un mes mes y medio hasta 10 más esto supone que en la calle en el casco antiguo podemos disponer de entre 2 y hasta 3 parejas a pie fíjense ustedes que diferencia y pongan valor estos números y estas cifras simple y llanamente porque usted una vez más se ha permitido el lujo lo hacen esporádicamente desbozar de deslizar algún comentario poco oportuno sobre una comisaría en la zona centro mire yo lo que le pido es que ustedes se aclaren de una vez por todas ustedes saben muy bien que en la comisaría de Rúa Vieja ya opera una unidad de barrio con el doble de agentes que con ustedes pero pónganse ustedes de acuerdo usted como portavoz del grupo socialista y el hoy presente en la sala el secretario general de agrupación socialista del Ogroño dieron hace unos meses una rueda de prensa en la que también esbozaron y vinieron a exigir a este equipo de gobierno que pusieran en marcha más comisarías de barrio bueno por otra parte el concejal de nuevo todavía ausente el señor Atilano ha tildado a los policías de barrio de Floreros y ha llegado a decir que cerraría la comisaría de Villegas y las que sabran si ustedes gobiernan pónganse de acuerdo y aclárenlo gracias gracias señor Sainz dígame señor Sainz y Anguela gracias señor presidente por el artículo 39 como miembro de la Junta de Gobierno Local tiene usted la gracias señor presidente quería comenzar refiriéndome brevemente a la participación ciudadana a la que se ha apelado en este pleno pero sobre todo lamentando que se haya ausentado el señor Dorado sí que parece obligado ya solo queda el 50% del grupo socialista bueno el 40 el 60 queda ahora bien la contradicción del señor Dorado que trataba de que no hablara quien tiene derecho a ello primero el señor Pedro Sáenz Rojo después el señor Miguel Sainz y en cambio pretendía que hablara quien no tenía quien no tiene derecho me estoy refiriendo a la asociación de vecinos de Madre de Dios bueno ah vale el señor Dorado le llamo al orden por segunda vez bien a ver si el señor Urquía le llamo al orden parece que el grupo me parece que el grupo socialista me autoriza a hablar me sorprende también pero bueno parece que hoy son los que deben dirigir el debate quien habla quien no habla y en fin pero bueno yo también quería referirme y lamento que se hayan ido también a los miembros de la asociación de vecinos de Madre de Dios a los que el señor Dorado quería que hablaran el otro día en cambio en una junta de portavoces dijo textualmente si no cumple el reglamento no hay más que hablar hoy en cambio a pesar de no cumplir el reglamento parece que quería que hablaran son me sorprende señor presidente que no ponga que no ponga en mi palabra las cosas si no me puedo defender por favor bien hoy parece que querían intervenir de otro barrio la asociación de vecinos Madre de Dios no sé si es que no se fiaban de que la asociación que lo ha hecho en este caso la federación de vecinos lo defendiera con pasión como ha hecho Celia Serrano porque tiene cierta ambición expansiva en cualquier caso sí que creo que hay que ser un poco más serios apelando a la participación ciudadana y sobre todo también más educados lamento que no estén para para escucharlo pero tendré oportunidad de decírselo bien en cuanto al debate en el que en el que estamos me gustaría portar el protesto porque se metan contra una asociación que no está llamándolo mal educado que no se puede hacer eso señor Dorado la última interrupción que hace usted la última interrupción que hace usted señor presidente no hay nada en el reglamento que diga que uno pueda hablar de manera continuada sin que le interrumpan o algo no lo sé o lo escribo y se lo doy o algo no lo sé bien bueno yo quería yo quería aportar dos cosas una una es una reflexión y otra una constatación la reflexión es que hasta a mí mismo me sorprende escuchar de boca de mis compañeros la relación de actuaciones que se han llevado a cabo en el casco antiguo no porque no las conociera obviamente sino porque se han realizado en menos de cuatro años y después de haber dejado al casco antiguo como lo dejaron ustedes y sus socios de gobierno porque supongo que de ser cierta la apocalíptica imagen que ustedes han querido transmitir del casco antiguo también les correspondería entonar el mea culpa bien la constatación se refiere a lo que estamos presenciando que es la exposición de actuaciones que están dirigidas fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el casco antiguo y a facilitar el acceso de todos los logroñeses a este barrio de la ciudad y en lo que respecta a la delegación de movilidad y participación no solamente es importante qué se ha realizado en estos años sino cómo se ha realizado porque el casco antiguo como bien sabe todo el mundo es el único barrio de la ciudad en el que radican tres asociaciones de vecinos esto significa que hay tres colectivos directamente implicados en la mejora de los servicios públicos y en la colaboración con la administración municipal para lograrlo además de otros muchos colectivos sectoriales que también trabajan en ello este hecho para otros representaría un incordio sin embargo para nosotros para el grupo popular es una es toda una oportunidad la oportunidad de trabajar codo con codo con los propios residentes con los comerciantes con las personas que viven y dinamizan el día a día del casco antiguo y ello por ejemplo nos sitúa en una en la posición de haber realizado ya el 80% de las propuestas que se han recibido mediante los presupuestos participativos y esto es importante es importante porque son las propuestas que nacen de los propios ciudadanos de los propios vecinos las necesidades que ellos detectan y que eligen además los propios colectivos del barrio estas peticiones conjuntamente con la actuación del equipo de gobierno nos ha llevado por ejemplo a trabajar en dos ámbitos uno sería de la mejora de los servicios públicos y de la infraestructura de las infraestructuras por ejemplo hacía referencia la primera persona que ha intervenido en nombre de los vecinos del barrio acerca de las carencias de paradas de autobús en el entorno es cierto evidentemente la propia configuración del barrio lo impide no obstante este equipo de gobierno ha puesto una parada de autobús para dar cobertura a los vecinos de la zona oeste del casco antiguo en la fuente de Murreta en la plaza de Alfredo Provisional bien es cierto que habrá que seguir trabajando y ya estamos estudiando una nueva línea que pueda circular por la calle norte y de esta manera reforzar la conectividad del casco antiguo y el acceso a los distintos servicios en el ámbito de las urbanizaciones y lo que conlleva esto para posibilitar el que vaya gente a vivir y el que vive lo haga con plena satisfacción y con plena calidad las urbanizaciones las remodelaciones de calles conllevan las renovaciones también de las redes de saneamiento de abastecimiento del alumbrado público y así se ha hecho en la calle Puente se ha hecho en la calle Cadena se ha hecho en la calle Herrerías y estamos ahora mismo redactando ultimando el proyecto del último tramo de la calle Herrerías con lo que concluirá toda la remodelación del casco antiguo a falta únicamente de lo que es el desarrollo de la judería y esto se ha hecho aprovecho para decir manteniendo el trazado tradicional de las calles como se nos pedía al inicio de la intervención en el ámbito de lo que podríamos denominar facilitar la vida cotidiana de los residentes en su propio barrio hay cuestiones que pueden parecer menores pero sin embargo han sido muy repetitivas muy insistentes en los presupuestos participativos son por ejemplo los juegos infantiles apelando y es cierto a que de esta manera los niños del barrio tienen los mismos servicios que otros en otros barrios y así se han colocado por ejemplo en el Peri Herrerías no estaba previsto que así fuera en lo que ahora es la Plaza Santa Ana y sin embargo ahí están y próximamente también en el entorno de Palacio en cuanto a los aparcamientos que también facilitan el acceso de los residentes a su barrio y de otras personas que se quieran desplazar hasta allí 80 de las plazas que estaban reguladas en la Plaza Ángel Vallo que estaban reguladas de color verde y por lo tanto eran de pago han dejado de ser de pago y han pasado a ser libres y estas 80 hay que sumar otras 100 nuevas plazas libres que este equipo de gobierno ha creado mediante la ampliación por dos veces del aparcamiento de Balbuena y con una actuación en la calle Intendencia en total son 180 más plazas libres para facilitar el acceso al casco antiguo luego hay numerosas actuaciones en su mayoría son atenciones a las peticiones de las personas que allí viven y que se han canalizado mayoritariamente a través de los concejales de distrito y que abarcan gran parte de las calles y plazas del casco antiguo y ya por concluir y al margen de esto y como ha puesto de manifiesto también la representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos en referencia a las competencias que no corresponden a este ayuntamiento yo creo que ella mejor que nadie sabe que puede contar con este equipo de gobierno como compañero de viaje para continuar trabajando en la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en el casco antiguo del Goroño muchas gracias gracias señor señor Anguela señor Merino si presidente solicito intervención en virtud del artículo 39 como miembro de la Junta de Gobierno si el respeto a la democracia por parte del Partido Socialista me lo permite tanta libertad tanta participación tanta democracia y no me permiten hablar yo solicito hablar en virtud del artículo 39 ¿tengo permiso? tiene usted la palabra señora señora Criado señora Criado le llamo al orden señora no me insulte pues le llamo al orden por segunda vez no me insulte porque el reglamento permite la intervención de cualquier miembro de la Junta de Gobierno en virtud del artículo 39 sí o no y si no por favor lo aclare la secretaria el reglamento está hecho para gente responsable señor Dorado le llamo al orden por tercera vez y si es tan amable abandona el Pleno se marchan todos en virtud del respeto a la democracia al Pleno del Ayuntamiento bueno yo voy a seguir interviniendo señora Criado solicitaban en su en su propuesta de acuerdo un plan señora Criado no nos grite que no estamos que escuchamos perfectamente ustedes solicitaban en su propuesta de acuerdo que han sido ustedes los que han solicitado un pleno por el casco antiguo un pacto un pacto del plan del casco antiguo yo voy a decir una cosa primero se han enfadado porque hemos convocado este pleno parece ser que rápido yo no sé dónde viven estos señores y espero que me escuchen porque además se puede ver por internet desde la tableta o desde un ordenador estos señores anuncian que van a pedir un pleno extraordinario del casco antiguo el 12 de febrero por la noche a través de la red social twitter es decir hace ocho días lo solicitan el día 13 es decir hace siete días el Ayuntamiento tiene un plazo de quince días para convocar este pleno les sorprende que lo hagamos en mitad del plazo para convocarlo lo cual luego les ha enfadado más que debe de ser en viernes parece que este viernes lo querían dedicar ya que hay fiesta en los colegios a irse de vacaciones pero los concejales que hoy se han ausentado tienen obligación de permanecer porque cobran por ello y eso lo quiero denunciar hoy aquí concejales que cobran los concejales del partido socialista por venir a un pleno que se marchan eso sí que es irresponsable eso sí que es irresponsable y falta de honor y lealtad a la ciudad pero yo voy a continuar con mi intervención simplemente por ir abreviando decir que el deporte también ha estado en el casco antiguo se lo voy a contar a mis compañeros del grupo municipal del partido popular y a los medios de comunicación que les agradezco el esfuerzo que están haciendo también y ciudadano perdón perdón ciudadano ciudadano y voy a contar el deporte jefe de gabinete también de la alcaldesa y un policía arriba perdón voy a contar la actividad deportiva que ha habido en estos meses en el casco antiguo nosotros hemos creído y hemos apostado que el deporte vuelva al casco antiguo quizás es una de las cosas más interesantes que hemos logrado durante este año y gracias a ese desarrollo del título de la ciudad europea del deporte para ello desde el 2014 hemos celebrado apenas yo diría que bastante 20 actos deportivos los podría citar uno a uno pero por resumir estamos hablando de maratones medias maratones estamos hablando de congresos en el espacio de lagares de premios en el espacio de lagares estamos hablando de torneos de pelota en el rebellín estamos hablando de carreras como la san silvestre y otras tantas que ya hay programada para el 2015 por lo tanto durante el 2014 20 eventos deportivos que han llenado de vida que han llenado de deporte el casco antiguo y que desde luego ha sido uno de los descubrimientos por muchos deportistas a la hora de desarrollar una prueba deportiva nosotros para ello hemos seguido apostando y ya puedo anunciarles que muchas de las carreras del circuito runners de Logroño 2015 se van a celebrar como esa primera carrera nocturna la noche más deportiva y quizás una de las más interesantes la carrera virgen de la esperanza que tras muchísimos años vuelve a celebrarse por el casco antiguo hace muchos años unos cuantos ciudadanos organizaban esta carrera en torno a la fecha de la virgen de la esperanza y nosotros la hemos querido retomar precisamente junto a esos ciudadanos por mi parte nada más es una pena que aquellos que piden democracia que piden plenos se marchen porque parece que se tienen que ir de comer o de vacaciones cuando están cobrando para estar aquí muchas gracias gracias señor Merino ¿alguna intervención más? pues no habiendo más asuntos en el orden del día estamos en turno de portavoces ¿quiere intervenir? señor Iturria tiene la palabra muchas gracias señor presidente bueno pues es algo inaudito el que hayan abandonado el pleno pero bueno yo seguiré contando lo que creo que tengo que contar y quizás como todo mi grupo un poco lo que hemos mantenido siempre ¿no? yo creo que en esta vida hay que tratar de ser coherente con lo que una persona es o cree ser y yo creo que eso lo hemos llevado adelante y al igual que mis compañeros yo también he intentado llevarlo adelante desde hace muchos años yo recuerdo cuando incluso antes de ser concejal cuando era un simple ciudadano porque ahora debo ser casta bueno pues ya en aquellos tiempos me tocó venir a este pleno a defender a defender el casco antiguo y creo que lo defendí yo creo que después pasaron los años y estuve en la oposición como ya como político como casta política y yo creo que seguí defendiendo al casco antiguo y no creo que de mi boca saliese una crítica como la que en este ayuntamiento se ha oído hoy y después bueno pues ya por fin nos tocó ser casta política pero además en el gobierno y yo creo que bueno pues voy a tratar en la medida de lo posible de seguir defendiendo el casco antiguo en esas tres posiciones y en las tres posiciones creo que hemos defendido lo mismo el casco antiguo bueno yo creo que que si hablamos de lo sustantivo y podría ser lo sustantivo las personas vamos a cambiar la animación y las cosas yo creo que en las personas lo que se ha pretendido en esta legislatura que era una legislatura difícil era mantener esa relación que muy bien ha llevado Ángel Sáenz y Anguela desde participación esa relación más que con las asociaciones yo creo que incluso con los vecinos el tener ese diálogo con los vecinos el que los vecinos pudiesen acercarse al ayuntamiento y decirnos qué es lo que veían positivo qué es lo que veían negativo y sobre todo ver qué cosas se podían arreglar y yo creo que para eso hemos tenido casi casi podría decir una oficina permanente en la plaza de Abastos abierta desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde a la cual y tratando de ayudar a mi compañero y representante de la asociación del Distrito Norte al señor presidente bueno pues en esa oficina casi casi que yo trataba de escuchar a todas las personas que a diario os puedo asegurar que venían varias y bueno pues trataban de ponernos en conocimiento o hacer cualquier tipo de petición y yo creo que ha sido un trabajo lento un trabajo que hemos podido llevar adelante y que yo creo que la mayoría de las personas pues era muy digno de agradecer el que con los días bueno pues cuando se solucionaban los problemas venían y te lo agradecían así mismo lo que comentábamos como personas animaciones y cosas bueno pues en las animaciones yo creo que hemos conseguido de una vez por todas animar el casco antiguo que yo creo que estaba un poquito bueno pues triste y yo creo que hemos sido capaces de vender desde hace ya muchos años no una legislatura ni dos ni tres sino el conseguir que el casco antiguo potenciar lo que creíamos que tenía bueno que bueno en este caso pues estamos en La Rioja no vamos a vender mar porque aquí no tenemos mar aquí tenemos vino tenemos fiesta y somos gente agradable gente que la gente de fuera le gusta visitar y yo creo que hemos conseguido junto con la asociación de vecinos del centro histórico el apoyo del ayuntamiento y muchos otros voluntarios bueno pues poner en marcha las fiestas del casco antiguo que yo creo que este año pasado fueron una sorpresa y posteriormente las fiestas de las brujas de Zugarramurdi que eran también fiestas del casco antiguo y que consiguieron primero que los vecinos del casco antiguo se sintiesen orgullosos de tener por primera vez unas fiestas pero es que además lo que conseguimos fue que Logroño durante esos dos fines de semana se convirtiese en un polo de atracción que bueno pues en la medida de lo posible tratase de evitar esa fuga de ciudadanos hacia el exterior de la ciudad o hacia otros sitios e incluso además de conseguir que no saliesen los de dentro que llegase gente de fuera yo creo que se consiguió y así lo reconoció todo el mundo y bueno yo creo que estas son las cosas que sirven mayor actividad mayor conocimiento de la ciudad mayor conocimiento más concretamente del casco antiguo yo creo que esas son las cosas positivas y bueno ya por fin pues personas animaciones y cosas yo creo que en las cosas ya no hay mucho más que decir porque ya mis compañeros han dado cuenta de todas esas cosas que se han estado haciendo Ángel decía que muchas bueno que casi casi que no interesaba ni enamorarlas ni enumerarlas perdón pero yo creo que sí esas pequeñas cosas que quizás a muchos les han podido pasar un poco inadvertidas todo ese arreglo de la entrada de la calle mayor que durante un año otro año otro año y otro año estaba con las chapas y estábamos aburridos de las chapas y el suelo que se levantaba bueno pues por fin se ha conseguido dar una salida con un cemento impreso que yo creo que aunque es una pequeña cosa y aunque era una cosa relativamente barata yo creo que la gente la gente que vive allí es la que se ha dado cuenta de que estaba bien hecho de que las cosas se tratan de hacer bien y de que se les tiene en cuenta asimismo hay muchos vecinos del entorno de la calle Rúa Vieja que bueno pues veían la plaza de la policía que desde hace unos pocos años bueno pues estaba un tanto bueno pues con las luminarias un poco apagadas había algunas fundidas había zonas que bueno pues si es cierto que tenían cierta cierto deje bueno pues se consiguió dar una vuelta y dejar una plaza preciosa y una vez que estábamos allí bueno pues era el escuchar a la gente y la gente nos dijo oye aquí una barandilla interesaría bueno pues esas pequeñas cosas son las que se estuvieron haciendo y las que se han seguido haciendo y las que creo y espero que se sigan haciendo yo creo que el casco antiguo señor Iturriaga vaya terminando por favor si acabo ya yo creo que el casco antiguo no está tan mal como nos venden el casco antiguo tiene mucho futuro ha tenido siempre mucho futuro y la gente que realmente estamos en el casco antiguo sabemos que lo tiene y vamos a apostar por él hoy mañana y siempre gracias gracias señor Iturriaga pues terminado el debate procede la votación ah perdón 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 señora alcaldesa perdón tiene la palabra gracias presidente bien aunque estemos en un momento digamos que que raro por haber ausentado del pleno aquellos que son los mismos que han solicitado la celebración de este pleno extraordinario y que por tanto en virtud del cual estamos aquí que ha sido convocado tal y como manda el reglamento y siguiendo el reglamento de este ayuntamiento yo pues voy a seguir tal y como lo tenía también previsto pero antes de nada yo sí quiero dejar constancia de algunas cuestiones que me parecen que son lamentables que se hayan producido en este pleno por parte del partido socialista el partido socialista ha solicitado que se celebre un pleno extraordinario en el ayuntamiento de Logroño para que se hable del casco antiguo para que se dé cuenta de lo que se ha estado haciendo durante esta legislatura por parte del equipo de gobierno en el casco antiguo y por tanto y por tanto si uno solicita un pleno lo mínimo que tiene que hacer es permanecer en el mismo para que se hable y se trate y se dé cuenta sobre lo que ellos han solicitado que se trate en el pleno por un poco de respeto a la ciudad de Logroño por respeto al pleno del ayuntamiento y por educación que es lo que en estos momentos han demostrado que está faltando aparte de que es por su solicitud el tema es para hablar de la política que se ha desarrollado durante estos cuatro años y se ha dado cumplida cuenta por parte del equipo de gobierno de todas las áreas en las que se ha actuado todo ello se ha hecho en virtud de un reglamento que está aprobado por cierto por el Partido Popular y por el Partido Socialista en su momento y que no se puede entender que ese reglamento es válido cuando yo gobierno pero no es válido cuando gobierna el otro o cuando yo puedo utilizar el artículo 39 me gusta el artículo 39 y cuando no puedo utilizar el artículo 39 no me gusta el artículo 39 son las reglas democráticas del juego para todos y ellos debieran respetarlas yo creo que lo que no se puede utilizar o lo que hay detrás de todo esto es querer utilizar mediáticamente la solicitud de un pleno extraordinario pero luego que no se celebre realmente o que no se dé cuenta de las políticas sobre las que se quiera tratar y han solicitado que se traten y se aborden en este pleno en estos momentos le quedan todavía o le quedaban porque ya han pasado los turnos dos turnos de intervención suficientes al portavoz del Partido Socialista para poder seguir debatiendo y replicando las cuestiones que se han planteado sobre este asunto por parte del equipo de gobierno y dicho esto yo lo que sí que quiero trasladar es lo siguiente es lo que hemos hecho y de lo que ha quedado ha quedado claro a lo largo de este pleno que se sigue celebrando el que desde todas las áreas se ha tenido muy en cuenta siempre las actuaciones en el casco antiguo tanto desde el área urbanística desde el área de vivienda desde el área de patrimonio pero sobre todo desde el área de los servicios sociales de la infancia de la juventud desde la cultura el turismo el comercio el deporte desde la participación desde la movilidad desde todas y cada una de las áreas municipales se ha trabajado de forma integral y eso es tener un plan integral el mejor plan integral que se puede tener es la coordinación de todo un equipo de gobierno alineado en torno a un mismo asunto y coordinado en torno a la ejecución de las políticas en ese ámbito de la ciudad y yo creo que eso ha quedado claro y ha quedado patente en las exposiciones que está siendo y ha sido así de lo pequeño a lo grande del medio plazo al largo plazo y en este sentido es en la línea en la que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando el casco antiguo yo no comparto muchas de las reflexiones que se han llevado aquí a cabo por la oposición de que no es un buen sitio donde vivir o donde no hay calidad de vida para los ciudadanos o que haya que sacar las asociaciones de ese espacio de la ciudad y de ese barrio de la ciudad todo lo contrario y creo que es bueno tener un poco la perspectiva hacia atrás porque el casco antiguo no está desde ayer ni se viene trabajando en los cuatro últimos años se viene trabajando desde los 25 los 30 últimos años como mínimo en muchos casos para rectificar actuaciones adoptadas en algún momento determinado por otros equipos de gobierno que han sido desafortunadas y de los que ahora todavía estamos pagando las consecuencias en muchos de los casos a lo mejor algún responsable de esas políticas son de los que han abandonado este pleno del ayuntamiento curiosamente porque se ha hablado de bares pero habría que plantear cómo llegaron los bares al casco antiguo por qué hoy es una zona saturada por qué hoy se extinguen las licencias pero se extinguen conforme a la legislación vigente y no es una cuestión de un debate de dos minutos o de dos folios que presento por registro doy dos ruedas de prensa y que pase rapidito que me quiero ir aquí se viene a trabajar desde el gobierno y desde la oposición pero no a jugar con las instituciones ni a jugar con los órganos políticos de un ayuntamiento como es este caso el del pleno que en estos momentos ha sido solo utilizado para dos ruedas de prensa y para hacerse propaganda los concejales del Partido Socialista por tanto hay una perspectiva que es hacia atrás amplia y muchos de los problemas de los que trabajamos hoy o los que intentamos solucionar hoy son consecuencias de decisiones desafortunadas del pasado que todavía siguen pasando factura en la ciudad pero no es cierto que no sea un buen sitio para vivir ni es cierto que no esté siendo un sitio especialmente cuidado y que se esté llenando de vida aquellos que pasamos todos los días por esa zona porque vivimos cerca o porque trabajamos en el casco antiguo como es Alfredo Iturriaga que trabaja ahí o el resto de los concejales que estamos en un ámbito a 300 metros del casco antiguo sabemos perfectamente que el casco antiguo está viviendo un buen momento que durante muchos años se ha apostado por atraer instituciones organizaciones y asociaciones a implantarse en el casco antiguo y a trabajar en él y a normalizarlo como se ha venido diciendo aquí desde instituciones como la seguridad social pero también instituciones privadas que han apostado por el casco antiguo para implantarse y que siguen haciéndolo la Universidad de La Rioja a través de Dialnet es una apuesta porque en el casco antiguo también esté presente la universidad y sea un espacio universitario todos colaborando en la misma dirección está haciendo que siga teniendo actividad no que vaya ganando más actividad esta es la legislatura en la que no ha habido día en la que no se haya celebrado no un acto por parte del ayuntamiento por parte de una asociación de una organización en el propio casco antiguo de la ciudad en el espacio lagares en la Universidad Popular en cientos de sitios que albergan siempre actos y eso lo llena de vida eso es lo que llena de vida el casco antiguo y es un buen sitio para vivir es un buen sitio en el que invertir en el que se está regenerando ese tejido asociativo también y en el que este ayuntamiento y esta ciudad sigue creyendo para que siga hacia adelante y en el que vamos a seguir trabajando lo vamos a seguir haciendo de manera coordinada y vamos a seguir planteando proyectos a corto a medio y a largo plazo y haciendo algo que creo que es muy importante y que este equipo de gobierno está haciendo hacerlo de la mano de los vecinos y de los ciudadanos con los que se planifica a los que se escucha a los que se les da soluciones y sobre todo se piensa en cómo hacer la vida mucho mejor para ello evidentemente la propuesta que nos ha planteado el partido socialista que tendrá que ser votada entiendo aunque estén ausentes no sé dónde pero lo que está claro es que los ejes que plantean para que se trabaje se ya ha quedado claro que se vienen trabajando mucho y en los últimos cuatro años especialmente pero no solo en los últimos cuatro años hay muchas de estas acciones de las que nosotros hemos dado cuenta aquí que se pueden llevar a cabo porque ha habido acciones que en anteriores periodos políticos se han llevado a cabo y nos han permitido poder adoptar las actuales del mismo modo que muchas de las que hemos tenido que ejecutar son para enderezar decisiones que no han sido acertadas y que tenemos la obligación de reconducir y de darles una salida muchas gracias 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 alcaldesa pues entonces la votación será con la ausencia del grupo municipal socialista y los votos en contra del grupo municipal popular decae no se aprueba no hay más asuntos se levanta la sesión no hay más asuntos no hay más asuntos que no hay más asuntos si se levanta la sesión llena no hay más asuntos que no hay más asunto presiono